El legado Wagner presente en su casa, la arena Naucalpan, el día de hoy no terminan como a ellos les hubiera gustado, sin embargo, queremos escucharlo de propia boca, ¿qué fue lo que pasó? Mira, aquí hubo unos metiches, nosotros teníamos dominado el encuentro y esos metiches son locales de aquí, ¿quiénes son? No soy canis lupos, entonces, ellos son los metiches, porque mi legado viene a defenderme, si cibernético, si vernaco más bien, como yo le digo, no tiene legado, no es mi culpa, pero nosotros somos familia y tenemos que cuidarnos las espaldas. Entonces, cuando me veo humillado, ellos intervenían, porque deben de cuidar a su padre, a su padre que está para enseñarles las marrullerías durante 38 años lo que he aprendido, ellos son la esencia del futuro, el futuro de la lucha libre. Entonces, quedan cuentas pendientes con esos muchachitos que se atravesaron con nuestra victoria Creo que se nota la diferencia en toda la lucha Ustedes estuvieron ayudándole, guiándolo y ellos directamente llegaron a golpearlo Así es, fueron como dice chismosos, pero vamos a buscar alguna revancha con esos dos El legado Wagner va a seguir en la arena Naucalpan demostrando por qué son el legado más fuerte Claro que sí, claro que sí, bueno, ustedes vieron, ya habíamos luchado contra ellos Y ahora que traen el campeón, este Hellboy, si es Hellboy el que trae el campeón Entonces, se lo subió o no, y ahorita viste, me rompió mi playera, mi playera oficial Eso yo creo que, a ver, cómo nos va, ojalá que me toque pronto contra él Para desquitarme y tener esa oportunidad y darle una gran paliza, no como lo hicieron ellos, a la mala Al final escuchamos que había retos por un campeonato de un tercero que no se presenta el día de hoy DMT Azul, incluso hasta por las cabelleras Mira, no sé quién sea, yo valoro a los que son campeones, porque yo lo he sido en algún momento Si es DMT, si es el Vampiro, si es Latin Lover que ha regresado, muchas cosas Muchos elementos que están fuera Entonces, para ello, que los defiendan arriba del ring Los ausentes no cuentan, porque el Cibernaco y yo tenemos cuentas pendientes Me sangró, me hizo la ofensa, quiero que mejor exponga su cabellera, porque él sabe lo que tiene en casa Y nosotros sabemos lo que somos en casa, un gran legado Entonces, no metas a terceros, DMT no estaba presente, ¿por qué no involucras? Que no tienes agallas, mejor tú y yo en un duelo de cabellera contra cabellera ¿Y nos darán la primicia de que sea en la arena Naucalpan? Mira, yo estoy puesto, él está huyendo, ya involucró a un tercero ¿Pero por qué? ¿Se está desviando la razón? No, un duelo de cabelleras Los señores morenos tienen la razón y la última palabra Lo hubiera invitado a que firmara ese gran contrato El día de hoy no se llevan la victoria, sin embargo, se llevan el cariño, los aplausos Y toda la alabanza de toda la arena Naucalpan, la afición que es Wagner Maníaca La verdad es que es la afición más fiel que hay en la arena Naucalpan Y hoy se escuchó Y es el nuevo concepto, los nuevos Wagner Maníacos Porque ya hubo una ola donde estaba su señor padre junto con el electrochoc Y este otro elemento, no recuerdo Pero ahora somos la nueva generación de los Wagner Maníacos Esta es la postal de los que no se llevan la victoria arriba del ring Pero sí se llevan el cariño de todo el público El legado Wagner Que en mi casa y con mi gente y en la arena Naucalpan, grupo IWRG Se nos respeta ¡Gracias! ¡Gracias!